Ah, hey, que lo que es, ah, la P-O-D-O-B-L-Z-E-L-A-T-I-N-A-W-A-Y Que descanses de paz bajo la paz, ah, 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 ah Todos los días con las pies respiratorias inflamadas A veces de tanto formar marihuana puerta cerrada A veces por andar echando la foca en la calle La garganta se hace boca así Las cuerdas vocales iguales te rotas Un gato negro con botas, un gato blanco sin copas De caja viene el vino celebrando el funk en otra Ocasión era digno de sudar Ahora solo puedo dudar de la autenticidad Mami, dime dónde está el funk ¿Acaso se perdió en las listas del ranking? Sin fin ni pista de orgullo propio Gente clonando fama recolectada antes por otro capullo Si eso es lo tuyo Si todo lo que sabes hacer es gancho Yo te lo engancho De la calle original Te lanzo De una chanson se hacen diez Sabes quizás es El mercado que absorbe cada vez Con demasiada rapidez Las alas de las hadas Quemadas del paraíso Están lejos para una volada Si nada es importante para ti Si nada crees No ves como todo tu vida se mueve al revés Es mejor que te prepares Un, dos, tres Hablamos en latina llevándote a clase otra vez Es una vez más Una vez más Es el vinilo Cuarenta y cinco giros Derretido bajo Treinta y cinco grados Bajo el brazo joteando Bajo Memoria en el pasado Retornando a los doce años Penando esta vez por el pendejo que llora Al romperse la cabeza Por buscar la pieza perdida De rompecabezas Incompleto Y al mismo tiempo Vermetando suero Palos enfermos Que invocan al demonio Como juego Ego del ego Cregando castillos De arena sobre fuego El viento en el tiempo Siento que lo hace luego El futuro victimario Viene del pasado Y se topará En la esquina De tus mentiras Y soplará A los tres cerdos Sentirás Lo publicar Nuclear memorias Me acuerdo cuando morías Al lado de las escorias Que solían abrigar De suave tercio pelo negro Con tu pelo pintado En el silencio suenan Solamente lamentos De niños golpeados Cuidado Ando suelto Hambriento Ando con sed De sangre Que descanses En paz bajo la paz Para que no se escuchen Más tus lamentos Que descanses En paz bajo la paz Para que no se escuchen Más tus lamentos Que descanses En paz bajo la paz Para que no se escuchen Más tus lamentos Que descanses En paz bajo la paz Lulando vueltas Al borde del abismo Me dicen que soy Un maniático Sexual Ordinario Claro Siempre frente Freaky, multipano, copio, opio, geno Me drogo con la realidad, verdad, no necesito Soy tan real que tendrás que inventar Otro término para clasificar Me enfrenta TSH, ATO Supercrespo y activo Y si me muerdes la mano te inyecto 200 milímetros de aire en tu estilo tan perfecto La verdad es mi enemigo Pocos son pocos, quedan como testigo Vivo, sigo yo Soy un vivo y un brujo de mente Y solamente porque nunca me responden las weas de frente Si siempre buscas salida a esta vida miserable Enconcharás respuesta Por mientras yo sigo velando el cable Luego desenchufo, de nuevo te lo enchufo Sufro poca compasión por el funky puto Soy un colgado, porque nunca pago Lo suficiente por lo atado, genio y propio Soy agua fiesta del festejo de ciclones Dando vuelta al borde del abismo Haciendo daño Porque al tocar, comienzo a dispersar Tus cenizas sobre el mal de la fantasía Diluida, ida sin salida El viejo no coge al darte un mazonazo de vida Que de quererte la quita Es la sabiduría que con odio es eficaz Que descanses en paz Eh, eh, eh Que descanses en paz bajo la paz Para que no se escuchen más tus lamentos Que descanses en paz bajo la paz Para que no se escuchen más tus lamentos Que descanses en paz bajo la paz Para que no se escuchen más tus lamentos Que descanses en paz bajo la paz Dando vueltas al borde del abismo Gracias por ver el video